Cuando pienso en ti, mi amor, las flores caen, pierden su color. No hay recuerdo, vivo en la oscuridad, y un vacío ocupa tu lugar, ¿dónde estarás? No podré seguir viviendo así sin tu amor, toda mi vida fuiste tuya. Tú, me estoy sintiendo sola, me dejaste sin hablar. Me estoy sintiendo sola, me estoy sintiendo sola sin saber de ti, sin saber si el tiempo te traerá. Me estoy sintiendo sola. Siento a veces al llegar tu voz, tu aliento, tu aire familiar y nuestras luces. De poder volver atrás, que no daría por poder gritar, regresa a mí. No podré seguir viviendo así sin tu amor, toda mi vida fui de ti. Tú, me estoy sintiendo sola, me estoy sintiendo sola, me dejaste sin hablar. Me estoy sintiendo sola, me estoy sintiendo sola sin saber de ti, sin saber si el tiempo te traerá. Me estoy sintiendo sola. Me estoy sintiendo sola. Me estoy sintiendo sola.